El módulo Ciudad Universitaria se encontró abarrotado desde la madrugada de este viernes. Las filas fueron kilométricas, rodeando la máxima casa de estudios. En general, la mayoría de los milenios llegaron a Ciudad Universitaria desde muy temprano. Sin embargo, hay quienes acudieron al llamado desde los primeros minutos. Pero esta es solo una probadita de lo que puede pasar en una semana, ya que por mucho que luzca lleno en los centros de vacunación, aún falta de vacunar la generación más grande de la población de Morelia. Los que tienen de 20 a 24 y sus hermanos de los de 25 a los 29. Solo los primeros son más de 80 mil habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, Geográfica e Informática. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.